Todavía me acuerdo cuando te desvestí Lo hicimos bien rico y solo te escuchaba gemir Pero te buscaba, no te encontraba y te tuviste skin Pero aún sigo aquí esperando por ti Hace tiempo te estoy buscando No sé ni cómo decírtelo pero todo de ti me está gustando Tu mirada está tentando a que esta curiosidad la vaya matando Dile que te castigo cuando él se va Después que te toqué por él no sientes na' Él se buscó que tú no lo quieras más Muchas peleas te tenía de controlar Le cansaron su pelea y su abandono Ahora más que hicimos cosas que yo nunca menciono Por ejemplo todas las noches tu cuerpo yo corono Es que tú me envisaste como lo hicieron la crono Dile a tu ex que yo lo bajé del trono Lo mío es Versace y de Walmart son su polo Cada vez que te veo desnuda me da el control Lo hice y sin contar las veces que ella a ti te mueve Hace tiempo te estoy buscando No sé ni cómo decírtelo pero todo de ti me está gustando Tu mirada me está tentando para matar esta gana que contigo te tengo Vente baby Vamos y te lo hundo pa' lo más profundo Algo que vibre tu mundo De eso me aseguro Y te lo juro Él no te lo hace como yo Te lo digo más de corazón Escucha cuando yo te hable con la verdad Porque cuando tú trates a tener otra mujer Que te haga lo que yo te haga No va a ser igual Perdona que te lo diga Sí, pero soy mejor pa' ti No busques ya no hay nada Quédate aquí conmigo Ya no lo tienes que pensar Perdona que me grabas y trépate en la cama Hace tiempo te estoy buscando No sé ni cómo decírtelo pero todo de ti me está gustando Tu mirada me está tentando para matar esta gana que contigo yo tengo Vente baby Todavía me acuerdo cuando te desvestí Lo hicimos bien rico y solo te escuchaba gemir Pero te buscaba no te encontraba y te tuviste que ir Pero aún sigo aquí esperando por ti Música 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 Música